Buenas a todos, fantásticas criaturas, Dios y Giles. Aquí Riven de nuevo en la beta de BC Classic porque por fin salen algunas noticias inciertas, pero aún así noticias sobre esta versión del juego. Vamos a hacer un vídeo muy cortito, sin intro ni hostias, simplemente hablando de lo que ha pasado en las últimas 24 horas, que como digo no es nada confirmado ni es nada oficial, pero aún así es curioso de comentar. Porque ayer justo, o más bien incluso hoy de madrugada, salió un pequeño error por culpa de Blizzard en algunos launchers de Battle.net de algunas personas. A algunas personas les apareció una imagen que pone el 1 de junio regresa a Terra Allende en World of Warcraft Burning Crusade Classic, con una preciosa foto de BC Classic y un dibujito del portal oscuro de fondo. Ya la versión de Terra Allende, la versión verde. La que tenemos aquí a la derecha, bueno, marco a la izquierda porque para mí está ahí la derecha. El tema es que no se sabe si ha sido una filtración sin querer de Blizzard o si lo han hecho Adrede para hipear, como mucha gente está discutiendo, o si siquiera era un placeholder y realmente la fecha va a ser diferente. Hay algo que no se sabe si se refieren a que saldrá el preparche el día 1 de junio o la expansión en sí, aunque tal cual la frase anda a entender que saldrá la expansión en sí, porque en el preparche no vamos a Terra Allende precisamente. Así que la discusión está servida, hay muchísima gente que está hablando de esto en los foros ahora mismo, que si el preparche van a sacar solo un par de semanas antes, el famoso día 18 de mayo, si van a hacer cualquier otra cosa. La gente está, pues, bueno, relativamente enfadada, la gente está otra vez quemando los foros, tanto los oficiales como los de MMO Champion en particular, que es donde suelo leer las discusiones de la peña. Por varios motivos, uno de ellos es la poco comunicación una vez más, otro de ellos es, por supuesto, que estas filtraciones empiezan a ser sospechosas, porque últimamente siempre que WoW está de capa caída en su departamento de marketing, da la casualidad que se filtre algún anuncio así de tocho. Ha pasado en la BlitzConline, ha pasado con Diablo 2 en particular, ha pasado con un montón de cosas, con BC Classic también, y últimamente parece que ni siquiera se esfuerzan en guardar secretos, sino que se aprovechan de que estos secretos salgan a luz a drede para dar un poquito más de bola de hype a la peña. Curiosamente veo relativamente poco hype por BC Classic, no entiendo por qué, yo realmente tengo bastantes ganas de que salga, porque tengo ganas de volver a disfrutar de World of Warcraft, y quieras o no, BC Classic me va a dar esos meses de disfrutar como mínimo, a lo mejor años, quién sabe. Así que yo tengo ganas de que salga, pero cada vez escucho menos hablar de BC Classic. Cuando iba a salir Classic, internet estaba ardiendo en el buen sentido, todo el mundo estaba hypeadísimo, vamos. Pero veo que hay poca gente comentando nada sobre BC, hay poca gente que pregunta sobre BC, hay poco hype en relación a esta noticia, ni siquiera tiene muchos comentarios esta noticia en el NBA Champions mismo, y siempre que sacamos un vídeo de BC Classic tampoco viene mucha gente a verlo. Y ya no sé por qué eso honestamente, y la verdad es que también me da igual por qué es, porque yo simplemente quiero que salga y quiero jugarlo. Pero como digo, no sabemos si esto ha sido una filtración a drede, o de verdad se les ha escapado sin querer una vez más, como lo que pasó con la BlitzConline hace unos meses, en cualquier caso no os lo toméis como una verdad absoluta, nada nos garantiza que el día 1 tengamos alguna noticia, aunque las fechas cuadran. Y las fechas cuadran, de hecho, sobre todo para un preparche. Ya sabéis que los parches y preparches suelen salir los martes en América, miércoles en Europa, de toda la vida. Dará casualidad que el 1 de junio cae en martes, y el 18 de mayo cae en martes también. Lo cual lleva a pensar a mucha gente que el 18 de mayo sí que tendríamos el preparche de TBC, dos semanas después teníamos TBC en sí. El tema es, quedan solo dos semanas justas para ese 18 de mayo, cuando grabó esto, y no hay ninguna noticia oficial de que vayamos a tener preparche. Blizzard suele avisar con algo de antelación los preparches de expansión, desde luego, porque la gente necesita prepararse un poco. Hay mucha gente que aún sigue amando muchísimo el juego, y sin embargo tiene un montón de vida afuera y está trabajando, lo que sea. Y hay mucha gente que se guarda tiempo de vacaciones, o lo que pueda hacer para organizarse y jugar bien la expansión o la expansión en sí. Y normalmente les viene muy bien que haya un aviso con suficiente antelación de que va a salir contenido de esta envergadura. Nosotros, por supuesto, queremos hacer una serie de leveo de elfos de sangre, cuando sale el preparche para intentar llegar al año 58 mínimo para el lanzamiento de TBC. Hay mucha gente que está asustada porque si se cumple esto y el 18 de mayo tenemos preparche y el 1 de junio tenemos la expansión en sí, tendremos dos semanas para subir un personaje del 1 al 58, que físicamente es posible, pero necesitas tener demasiado tiempo para World of Warcraft para poder hacerlo. A un ritmo más pausado, pero aún así activo, tardarías un mes en subir. No conozco exactamente qué tipo de nerfeos el leveo puede haber en este TBC Classic para el leveo del 1 al 60, pero si no hubiera mucho nerfeo, aún así requerirías mínimo unas tres semanas para subir a un ritmo acelerado, pero tampoco muy hardcore. Así que hay mucha gente que está cabreada, dada la ocasión de si ocurriera esto al final, no lo sabemos. Hay otra gente que dice que el 1 de junio directamente saldrá el preparche y un mes después la expansión en sí, lo cual llevaría la 9.1 aún más tarde, ya hacia agosto o incluso septiembre, lo cual parece bastante imperdonable, ¿verdad? Hoy justo salió una actualización para la beta, salió un parche nuevo, y veo que yo también estoy saliendo el juego porque me estoy quedando de FK. Salió un parche nuevo para la beta donde metieron un par de cositas más, están testeando arenas ahora, están testeando las últimas cosas para que esto funcione. No sé si al final le consiguieron testear Karazhan porque intentaron hacer unos testeos, pero lamentablemente tuvieron que cortar esos testeos de raíz por problemas que tenían con los servidores. Hay gente que dice que tienen por testear un juego de hace 15 años, pero probablemente hay muchas cosas que sí requieren algo de testeo en la estabilidad, algunas cosas que van cambiando tanto en el cliente como en el servidor quieras o no, porque esto sigue corriendo en el cliente de Legion ahora mismo. Esto está basado en la versión 7.x del juego, por eso tenemos sombras, raytracing y estas cosas chulas que seguramente voy a desactivar cuando salga el juego porque quiero ver el juego tal cual estaba en su época y no con todas estas chorradas de vendía, y así además podré jugar a 240 FPS, que para algo me he comprado esta pantalla. Pero sí, no sabemos, como digo, si este anuncio fuera cierto, si siquiera es la expansión o el preparche. En un principio, la noticia, la imagen que se ve en el Battle.net a algunas personas pone que retornamos a Terra Allende, como dije al principio del vídeo, lo cual lleva a pensar que será la expansión en sí. Ya lo dije, el preparche no tiene nada que ver con Terra Allende. Si al final, el día 18, sale el preparche y tenemos solo dos semanas para subir personajes, hay otro público, otro tipo de gente que dice que no lo ven como un problema tan grande porque de todas formas aparentemente cuando se lo de TBC, yo no estuve en el juego el día 1 de TBC, que conste aparentemente cuando se lo de TBC no les dejaban liberar a los elfos de sangre los Drainay, de todas formas hasta el día 1 de la expansión, y mientras sus amigos estaban avanzando del 60 al 70, ellos tenían que subirse un personaje del 1 al 60 primero. No sé cómo de cierto es eso porque yo no estuve el día 1 de TBC en el juego. En esa época jugaba de manera bastante casual y no entré el día 1 de la expansión, no podía ni permitirme comprármela en aquella época. Así que no sé si a lo mejor así Blizzard intenta hacer una experiencia más adaptada a sus épocas, pero desde luego va a fastiar a bastante gente porque hay mucha, mucha, mucha peña que quiere jugar las razas nuevas y quiere jugarlas desde el día 1 ya en Terrayende para no tener esa desventaja. Al final y al cabo los tiempos han cambiado, como le gustaba decir a Garrosh en su momento, en una de las mejores expansiones del juego. Así que veremos qué hacen con todo esto, pero si dan solo dos semanas para elevar a las razas nuevas, no creo que la mayoría pueda subir, porque la gente que trabaja, la gente que tiene estudios, no va a tener las horas físicas necesarias para subir del 1 al 58 en solo dos semanas. Por otro lado hay gente que dice, bueno, para eso está el boost de pago, ¿verdad? Porque van a meter un boost de pago hasta el nivel 58, que creo que está limitado a solo una compra por cuenta, pero también han dicho en particular que el boost de pago no funcionará ni con los Elfo de Sangre ni con los Drainade y los cuales tendréis que subir a mano sí o sí. Así que a menos que se retracten de eso, no servirá de nada. Aquellos que queramos tener un Elfo Pladín o un Drainade Shaman en la alianza, no podremos subirlos con el boost de pago siquiera. Por supuesto se filtró esta edición coleccionista también para PC. He visto a algunas personas defendiendo todas estas prácticas, diciendo que es la única manera que tiene Blizzard de cobrar por el juego, cuando realmente hay mucha gente que se ha suscrito al WoW solo para jugar clásica, así que tampoco es del todo cierto, digamos. Pero bueno, la gente siempre va a defenderlo indefendible y atacarlo no necesariamente atacable. Así que haters y fanboys siempre va a haber en internet, como todos sabéis. Yo, como digo, dos semanas a lo mejor me daría tiempo subir al 58. Tendría que hacer mucho, mucho, mucho stream al día. Pasados, twitch.tv barra río en CCA, están en la descripción en los comentarios destacados. Pero sí que me intentaría tomarlo en serio para suble 58 antes de TBC, porque me gustaría el día uno de TBC estar ya aquí en Terra Allende, y no por ahí en Kalimdor leveando a nivel 40 y pico, ¿sabes? Porque me daría muchísima rabia. Y si no, tendría que levear primero a mi Warrior y hacer las mazmorras las primeras semanas con mi Warrior, antes que con mi nuevo main que debería ser el Paladín. Así que veremos. Hay otra gente que dice que posiblemente tengamos la 9.1 mucho antes, que esto no va a afectar al lanzamiento de la 9.1, porque ya sabéis lo que pasó en diciembre. A finales de noviembre salieron Axramas, y una semana justo después salió el Tier de Raid de Shadowlands, salió Castillo de Nazria. Así que la gente dice que eso es un precedente, que a Blizzard no le importa sacar la misma franja horaria, al mismo tiempo sacar contenido tanto para Classic como para Retail. Pero en un principio, Hacicostas en una entrevista se pronunció al respecto, y dijo que eso fue raíz de un error, raíz de que han tenido problemas al desarrollo de Shadowlands y tuvieron que atrasarla. En un principio no iba a pasar así, no querían solapar ambos tipos de contenido en la misma franja de tiempo. Les ha salido así porque estaba en mal estado el desarrollo del juego, y no quieren repetir esa situación, quieren despaciar al menos cuatro semanas entre el contenido y el contenido de ambos juegos. Claro está, eso lo dijo cuando no teníamos tantos problemas con la fecha de lanzamiento del 9.1. La mayor parte del público pensábamos que el 9.1 saldrá bastante antes que TBC Classic. De hecho, mi apuesta personal era siempre que en abril, como muy tarde en mayo, tendríamos el 9.1, y que TBC ya sería a finales de agosto, principios de septiembre, y parece que va a dar la vuelta a la tortilla, ¿verdad? Así que si Hacicostas sigue insistiendo en que tiene que haber al menos un mes de espacio entre el contenido de Clásic y el contenido de Retail, y esto sale el 1 de junio, podríamos asumir que para julio tendríamos ese 9.1. Lo cual, la verdad, es que me acabaría vendiendo de perlas, a mí personalmente, ya es una opinión subjetiva, porque tengo ahora todo mayo, todo junio, todo julio para estremear de puta madre, solo mi cumpleaños y algún día de descanso, y luego en agosto me tomaré una semanita de vacaciones probablemente, y ya en septiembre volvemos con New Vault a tope también. Así que, veremos cómo avanza la cosa, insisto, como Blizzard es tan transparente, no tenemos ni idea de qué está ocurriendo realmente con el juego, salvo estas filtraciones que posiblemente sean adrede. Pero bueno, no quiero extender mucho más, porque me toca, de hecho, grabar un vídeo para el canal de Warhammer, youtube.com barra Warhammer esp, si queréis echar un ojo, porque estamos ahora en la BlizzCon de Warhammer, estos días dura 5 días, creo, o 6, y anuncian un montón de cosas chulas, y estoy cubriendo ese evento en ese canal. Así que echarle un ojo también si queréis, echarle un ojo a Instant Gaming, está en la descripción, apoyáis el canal un montón con cada compra que hacéis ahí, y aparte es súper barrico y totalmente legal, y por supuesto, la manera de apoyar el canal de manera directa es el Patreon y el botón de unirse ahí abajo, que sale aquí toda la gente que va a petona en pantalla, en particular está con los Patreons destacados, que son Oradit y AKCS, y nuestros CCACs épicos de aquí, que son Hechi, Azure Flame y Macario Espina. Hoy debería salir el podcast, o quizás mañana, estad atentos a la pestaña Comunidad de YouTube, atentos a Twitter, atentos a nuestro Discord, porque vamos a postear por primera vez el CCACast, el podcast de CCAC que ha financiado generosamente la gente del Patreon. Así que si queréis que eso siga existiendo, echarle un ojo a Patreon. Y nada, me retiro, porque toca grabar Warhammer y luego streamear un poquito de WoW y un poquito de Final Fantasy, de hecho, así que como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, dadle a like, favoritos, suscribiros, me canalo como os plazca, y hasta la próxima.